El gobernador Marco Mena aseguró que hubo respuesta inmediata al incendio que se registró la mañana de este viernes en Calpulalpan por la fuga de hidrocarburos en un ducto de petróleos mexicanos. Recalcó que se evitaron riesgos para la población. En entrevista aseguró actuarán con responsabilidad y agilidad para perseguir el delito de robo de combustibles. En el caso de la Comisión de Seguridad necesitamos siempre estar alerta y así lo está. Yo le he pedido e instruido al comisionado para que despliegue toda su fuerza operativa para poder estar protegiendo a la ciudadanía. Y así lo hemos estado haciendo. También estamos informando de los eventos que vayan ocurriendo para que la ciudadanía sepa cómo se está trabajando. El caso de robo de combustible es un delito federal. Por eso necesitamos obligadamente estar en contacto con las autoridades federales. Pero en ninguno de los casos la responsabilidad del gobierno estatal va a hacerse a un lado. Vamos a estar siempre comprometidos cumpliendo nuestro deber. Dijo, las corporaciones federales son de gran respaldo para inhibir las prácticas ilícitas. A pregunta expresa sobre si solicitaría reforzar la seguridad con la presencia de fuerzas federales, declaró. Nosotros no tenemos un problema de magnitud similar como otros estados en el caso de robo de combustibles, ni en otros casos en otros estados. Así que si nosotros consideráramos necesario pedir el respaldo de instancias federales, sin duda lo haríamos. En este momento la coordinación tal como lo estamos haciendo es suficiente. Si viéramos que es necesario tener un respaldo de las instancias federales, sin duda alguna lo solicitaríamos. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.